Bueno, este es el sexto encuentro que hacemos en esta ruta que estamos haciendo por toda Navarra, explicando el plan Reactivar Navarra y también la situación en la que nos encontramos y pidiendo también unidad institucional y política para afrontar esta situación, tanto en lo económico como en lo sanitario como en lo social. También trasladarles las inversiones que hay previstas para esta zona, alrededor de unos 15 millones de euros, detallaremos tanto en el IESO de Aoy como en polígonos industriales, tanto en Aoy como en Lumbier y también en la partida presupuestaria, que yo creo que es importante, de 1.200.000 euros para pequeñas infraestructuras, para poblaciones afectadas por el problema de la despoblación y esta zona, la zona del Prepirineo, seguramente será una de las más beneficiadas porque efectivamente es una de las zonas de Navarra donde más está afectando la despoblación. Luego se trata también de escuchar a los alcaldes y alcaldesas y a las otras instituciones de cómo ven la situación y qué problemáticas nos trasladan ellos y ellas también. Bueno, yo creo que está encima de la mesa puesta la estrategia de despoblación que sobre todo tiene que ver con que haya empleo en la zona. Efectivamente, además, esta zona es una de las menos afectadas por el desempleo, una de las zonas de Navarra menos afectadas por el desempleo. Y esas inversiones que van a suponer una reactivación del empleo, ayudas también al comercio minorista, que va a haber, bueno, yo creo que en ese sentido y la cercanía también de los servicios públicos con esa apuesta por la educación en la OIS, por ejemplo.